... Sigáis continuando con esta iniciativa. Las presentaciones que han hecho los chavales han sido muy breves de su proyecto, pero se han dicho cosas que verdaderamente tocan y son muy interesantes, ¿no? Entre ellas, el agradecimiento al profesorado y que detrás de todas estas ideas de negocio y proyectos de empresa lata esa preocupación por la crisis de Linares y que todo lo que están aprendiendo en sus centros esté destinado a ponerse en marcha aquí, en esta ciudad que está en hospitalaria, al talento y que tanto bueno se merece. Verdaderamente en la clase, pues bueno, tenemos que aprender unos contenidos que son obligatorios y también tenemos que prepararnos para la vida y tenemos que adquirir competencias que mejoren también esa vida, porque esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de todas las personas que se dediquen a la docencia. Y cuando estamos instilando en el alumnado ese amor por emprender y por innovar, ese interés, estamos sembrando semillas de futuro. Y yo quería por ello felicitar muy especialmente al profesorado de SAFA, de Sagrado Corazón y de la presentación por su implicación en esta iniciativa. Enhorabuena porque estáis consiguiendo que el alumnado se motive, estáis consiguiendo que quiera ir más allá de lo obligatorio y estáis consiguiendo que siempre, siempre para transformar, ¿no? Y esa es la fuerza del alumnado y la fuerza de la juventud en la que yo, como delegada de Educación y siempre optimista, aún en tiempos oscuros, pues creo firmemente. A la Cámara de Comercio, una vez más, pues agradecerle su inquebrantable compromiso, su inquietud siempre por seguir innovando, el contacto que mantiene con todas las administraciones públicas porque son incansables en tener ideas nuevas. Y termino como empecé agradeciendo que me hayáis dejado compartir este momento y dándole la enhorabuena a todos los chicos y chicas que han participado y deseo, eso sí, que el año que viene, pues haya todavía más participación. Muchas gracias. A todos. Igual de bien. Y quiero agradecer especialmente hoy a los niños, a las niñas, bueno, ya no tan niños ni niñas, ¿no?, que participan en esta sexta edición de Emprender e Innovar en la Aula porque a lo mejor ellos no son conscientes, pero hasta hablar hoy en público aquí es un paso que forma parte de su educación. Yo esta mañana sabía que lo que yo quería decir, alguien lo había dicho mucho hace mucho tiempo y lo había dicho muy bien y he estado buscando y lo he encontrado. Así que lo voy a leer, ¿vale? Esto lo quiero dedicar a los profesores que hacen que sus alumnos se impliquen hasta el punto de estar hoy aquí recogiendo un premio. Un principio del arte de la educación es que no se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor posible en los futuros de la especie humana, es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino. Esto lo dijo Kant hace mucho tiempo, y vosotros estáis haciendo eso, estáis educando a vuestros alumnos y alumnas pensando en el futuro, en el entorno en el que se van a desenvolver, que no es nada fácil y que nada se parece al que nos desenvolvimos otros hace muchos años cuando terminamos nuestra universidad y nuestros estudios. A ellos les va a hacer falta tener una mente muy abierta y estar muy atentos a las oportunidades que se desarrollen a su alrededor. Y eso, como casi todo, también se aprende. Y también se puede practicar además de aprender, ¿no? Y para eso, ese entrenamiento que hoy están recibiendo hará que en un futuro tengan una vida mejor, estoy segura, aunque parezca un poco trascendental, pero es que es verdad, y hará que tengan más posibilidades de desenvolverse. Porque emprender, uno puede emprender tanto una idea de negocio propia como emprender dentro de la empresa o de la institución en la que forme parte. Vosotras mismas, los profesores y los profesores que habéis colaborado en esta iniciativa, sois emprendedores también, ¿no? Dentro de lo que cada uno se dedique y en la parte que a uno le toca, puede desarrollar siempre esa actitud emprendedora de mejora, de compartir ideas y sobre todo estáis facilitando algo en los alumnos que es lo que hoy más buscan las empresas. Las empresas ya no quieren que tengan, también, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen su estudio universitario, que tienen idiomas, pero necesitan personas capaces de generar una idea para resolver un problema. Y eso es lo que ellos están también entrenando con esta iniciativa. Por tanto, felicitar al colegio, bueno, tú le llamas a tu corazón, aquí en la esclava de Linares, el colegio SAFA también, y a la presentación. Enhorabuena de verdad al profesorado. Y detrás de cada gran emprendedor habrá siempre un gran profesor que le ha motivado desde el principio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la Mesa de Emprendimiento por la labor que realizan. Decía Raúl que esta es la sexta... Perdona, hombre, que es que no he cortado el móvil como has habituado en mí. Esta es la sexta edición. Esto se inicia por una razón muy concreta, ¿no? Muy concreta y es la necesidad de enseñar a que la gente emprenda, de formar a emprendedores, de mentalizarnos de que se puede emprender. Veréis, todo el mundo buscando su salida laboral, pues busca como es natural un puesto de funcionario, que además así nos lo han dicho tiempo atrás, un trabajico fijo, seguro, ahora hay que sufrirlo, porque hay que hacer oposiciones, porque todas esas cuestiones... Pero siempre se ha estado un poco mentalizado en ese sentido. Veréis, ojalá, y a mí mismo, y siempre lo digo, cuando estaba en el instituto, o antes incluso, desde la escuela, me hubieran enseñado cómo es la vida, qué es una empresa, y cómo se puede ganar uno la vida, en lugar de los logaritmos, las derivadas y los polinomios aquellos que serían necesarios, pero no seguros, una enseñanza tan pragmática como luego lo que necesitamos posteriormente en la vida. ¿Me explico? Los polinomios no me sirvieron. De hecho, yo no he tenido que hacer luego polinomios. Y de hecho, luego hay unas maquinarias ya que se han inventado que ya no hay que hacer... hacen todas las cuentas y todas esas cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es que toda la vida, ayer, hoy, y mañana, la gente sí tiene que buscar la vida y ganarse su sustento. Y eso es lo que nos deben enseñar. Por eso, es por lo que se inicia esta iniciativa común, que de alguna manera también es emprender una nueva dinámica entre el ayuntamiento, las administraciones, la Cámara de Comercio, como es natural, para unificar criterios, para ser capaces de esforzarnos conjuntamente en que la gente aprenda a estimular, sobre todo a estimular a la gente ese concepto de emprendimiento. Porque todo el mundo no va a ser funcionario, no va a poder ser funcionario, y menos la situación que hay. Si es que tenemos que ser capaces de formar nuestra propia empresa, adquirir los conocimientos para quien quiera hacerlo, claro está, para quien quiera trabajar por cuenta ajena. Por supuesto, siempre va a haber empresas que... Pero, quien tenga esa inquietud de emprendimiento, debemos facilitarle el cómo hacerlo. Decía Ana, es que el hecho de que tengáis que hablar aquí en público, ya forma parte de esa... ya es algo importante en esa formación. Tener que dirigirse a los demás, porque tienes que vender cualquier cosa, porque tengas que relacionarte para arrancar con tu empresa, con una serie de instituciones, con otra serie de empresas, con auxiliares, con socios, con todas esas cuestiones. Así es que, y si os ponéis nerviosos, nos preocupéis. Somos los que hemos hablado mucho y todavía nos tiemblan las piernas. Así es que, nos preocupéis porque eso no se va nunca en la vida. Y además, no debe irse nunca en la vida. Entre otras cosas, porque hay que mantener la naturalidad y la humildad que es buena compañera de viaje para emprender un negocio. No se os olvide. Aunque luego en el mundo de los negocios hay de todo. Y sí quiero dar las gracias también a las personas que os han ayudado en esto, vuestros profesores. Ojalá fuesen más los que se preocuparan de que su alumno, o tener un módulo, o tener un taller, o tener una actividad complementaria para todo aquel que quiera emprender su negocio. Porque hay mucha gente que una vez que lo descubre le gusta. Y además, y le gusta también no trabajar para nadie, que también hay quien piensa que no quiere trabajar para nadie, que quiera ser su propio jefe, su propia empresaria, su propio, tener su propia empresa y su módulo vivendi. Eso es lo que se trata de estimular con esta iniciativa. Y sobre todo en momentos que se sufre esta crisis tan terrible, que además afectan a todo el mundo en este caso, pero eso no nos puede a nosotros lamentar. Quiero decir, es consuelo de tontos el refugiarse en que el mal es de muchos. No se trata de eso. Y en esta sociedad local, en nosotros, Linares, que es lo que nos importa, lo que queremos es que nuestros jóvenes, nuestra gente, tenga esa capacidad, generar en ellos esa necesidad necesidad y cuando menos esa, sobre todo, el que descubran que son capaces. Fijaros que trae ideas que parece que es una cosa así que... Pues mira, son servicios necesarios. El negocio de la ropa, pues eso va a facilitar que gente que tiene disminuida su posibilidad económica se beneficie de eso. Incluso pueda adquirir una prenda que de otra manera le costaría muchísimo más económicamente. Es un negocio, una causa social y al mismo tiempo se forma empresa y se busca la vida quien actúa de esa manera. Los que van a reparar, pues los mismos, van a reparar en el campo. Yo que tengo familia que se dedica a tareas agrícolas, pues no podéis imaginar cuando se te pincha un tractor en mitad del olivar o cuando se te avería, que es muy bien. Es que no hay nadie que te vaya, a menos que sean grandes talleres que tienen un servicio así de atención al averiado, por decirlo de alguna manera, y ya una forma de buscarse la vida. Es una empresa. Ya se busca la vida. Y eso es de lo que se trata, de emprender para ese menester. Y luego la aplicación, lo de Tomás, pues lo mismo, lo mismo, qué cómodo es, oye, pues mira, echar mano y buscar un servicio, tener y no volverse loco y desde luego sufrir en un viaje pues esa indecisión y esa incertidumbre o por ese desconocimiento. Eso es lo que. Son ideas que se llevan a la práctica, que hay que madurarlas, que no es fácil, que nadie piense que esto es fácil. Se dan mil tropiezos, se desanima uno muchísimo, pero luego después, conforme se va perfeccionando y si se tiene la constancia la racionalidad, sobre todo el empeño y la voluntad necesaria, sale adelante con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque nadie regala nada, en absoluto. Al contrario, más bien. Y eso es lo único que queríamos transmitiros, eso es lo que se pretende, ese es el objetivo final de estos premios y de esta actividad, que lo que pretende sencillamente desarrollar en todos ustedes y sobre todo en jóvenes de Linares, esa capacidad de emprendimiento, que ya os digo, tenía que introducirse en la aula de otra manera, más obligatoria, para que por lo menos determinados conceptos, cuando se llega a ciertas edades, tuviésemos claro lo que es, cómo se mueve una sociedad, cómo se organiza, y luego se lleva a uno muchas frustraciones, muchas decepciones, cuando descubres el mundo en realidad, cuando sale a ese mercado laboral y dices, madre mía, esto, y nos daría además mucho menos susto, nos daría mucha más seguridad en nosotros mismos, esos conocimientos, y a confiar más en las posibilidades propias, en la capacidad de las personas que esa es la que mueve montaña. Gracias.